¡Suscríbete al canal! Supongo que debería empezar por el principio. Veréis, yo antes vivía en Indol, pero como le quedaban cuatro días al titán, decidimos largarnos allí en la primera nave que pilláramos. Era un caos, la verdad. Todos los refugiados nos dirigimos a la vez al puerto. Yo conseguí subirme a la nave, pero justo cuando le tocaba el turno a mi amigo Bonono, ¡catapum! El titán de Indol se estrelló contra el árbol del mundo. Y Bonono salió despedido. Uf, como haya caído en el mar de nubes, adiós muy buenas. Pero igual ha ido a parar al propio árbol. Y en ese caso puede que lograse sobrevivir. Tengo que hacer algo para averiguarlo. Aquí estamos para ayudar. ¿De verdad vais a ayudarme? Encontrarlo, por favor. Si estás en el salvo, lo más seguro es que se encuentre en la muralla exterior del árbol del mundo. Pero si ha caído al mar de nubes, no creo que haya mucha esperanza. Encontrado a mi amigo Bonono. No pon desaparecido. Marcos como misión activa. Y vamos al árbol del mundo. Para ello tenemos que ir a... Roadway to the 7th perimeter. A ver, árbol del mundo, nivel intermedio, acceso al perímetro 7, creo que es. Roadway, acceso, ahí es. Supongo que un poco más arriba. Pero no. Aparentemente está para atrás. Yep. Vale. Ahora un paso al psiquenator. Miedito, miedito. Monstruos misteriosos casi devoran tierno cuerpo. No, Pondez Bonono. Pero cuando Bonono ya darse por comido, pilotos molones aparecen de la nada. Gracias, amigos pilotos. Y ahora, amigos, dan lección a monstruos asquerosos, ¿sí? Tenemos que ayudar, Rex. Prefiero pasar del amuleto y empezar. La han derribado de nuevo. That's a lot of fun. Esto va a caer una autodestrucción, lo que no me hace muy feliz, la verdad. Pero bueno, tampoco pasa nada. ¡Ah! ¿Por qué no? Oh, pon desaparecido. A ver, Bonono. Gracias mil por ayuda. He trabajado sin descanso, Rix. Bla, bla, bla. Momento, por favor. Chica, no pon llamada a Lulu cerca de aquí. Caer con ella desde Indol. Bonono y a Lulu viajan juntos, pero ahora separados. Bonono muerto de preocupación. ¿Y si a Lulu se ha amparado por monstruos misteriosos? ¿Pueden pilotos ayudar? Bonono sabe dónde fue a Lulu, pero probablemente más abajo. Gracias de verdad, amigos. A Lulu seguro muy asustada, así que amigos ayudan rápido, rápido. Vale. Eh, Mizar. El Víctor 20. Que no sé dónde está. Vale, ok. Vale, pues sí. Para ello vamos al puente cubierto y ya está. Obviamente vas a tener que pillar el... El ascensor este, pero bueno. O sea, un poco de perecita al final, porque tienes que esperar y luego además subir. Pero bueno, supongo... Bueno, sí, debería ser el punto más rápido desde el que llegar, vaya. Oh, pensé que tendría colisión eso también. Que bueno, no sé, porque es una pantalla. Bueno, una pseudo pantalla, supongo. Alulu, es Alulu, es Alulu. Abran paso al psikenator. ¿Amigos ayudan a Alulu? Sí. Alulu consigue luchar contra monstruos gracias a Blade, pero demasiado, yo no puedo dar más. Alulu deja que amigos ocupen. Nos ocuparemos de todo. No, 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 no. Debería haber guardado el 3, pero bueno, no pasé nada. Bueno, no voy a poder llegar a esa poti en verdad. Llegar poti es súper, súper importante con cross-ed para tener el 500% cuanto antes. Vale. Pues mira, no he llegado precisamente. Quizá hago demasiado daño con este bicho. Estoy intentando utilizar muchos especiales de... Gracias por el one shot, supongo. Que estoy intentando utilizar los gestos de Heralda. Pero ahora ni siquiera eso. Eh, ahí es. Ha sacado telos ahí, así que... Vale. Alulu. Alulu bien, ¿tiene heridas? Alulu es súper contenta de ver a Bonono a salvo. Gracias por ayudar, amigos. Pilotos con experiencia son tira de fuerte. Explícate. Ah, amigos, ¿quieren que les hable de Blade? Sí. Alulu encuentra a Blade después de separar de Bonono. Monstruos persiguen a pobre Alulu y entonces Cristal Primordial cae del cielo. Alulu con boca abierta. Piedra tan bonita. Buen regalo para amigos, así que extiende mano y la coge. Entonces Cristal sintonizar con Alulu. Blade aparece de nada y protege de monstruos feos. Alulu es increíble, Pon. Nada, solo tiene mucha suerte. Bueno, quedarse aquí es muy peligroso. Mejor vamos. Ver a... ¿Cómo? Amigos, aquí envía pilotos porque preocupado por Bonono. Caray, a mí está a ser cosa más bonita del mundo. Ahora vamos al puerto de Aranjame Morardín y buscamos aquí. ¿Lulu también viene? Claro, Pon. Ya está. Con eso ya está la misión hecha. Lo cual, en verdad, está... O sea, esta misión no me disgusta del todo porque te habla un poco también de... De lo que sucede. En plan, cuando Indol choca contra el árbol del mundo. Si todo el mundo se está preparando para huir y todo el rollo, pues... Normal que alguno saliese despedido, ¿sabes? Al final es como si Europa estuviese moviéndose... Bueno, Europa, en mi caso África. Estuviese ahí moviéndose a lo loco. Bueno, en mi caso vivimos en putas islas, ¿sabes? Pero, en fin, guate a ver. Imagínate que tu continente se está moviendo a lo loco, vaya. Y sales despedido en un momento en el que choca o lo que sea. Sería gracioso. ¿Bonono? ¿Bonono? Hemos resuelto el problema. Bonono casi no lo cuenta. Si amigos no aparecen, Bonono en panza de monstruo seguro. Todo muy emocionante. Sobre todo cuando salir volando de Indol. Seguro que recorre vuelo para Nopon. No va a serlo también desde hace tiempo. Bonono quiere hacer otra vez. No, por favor. Alulu se niega. ¿Quién es esta chica? Ah, es Alulu. Ella cae de Indol al árbol del mundo con Bonono. Alulu piensa que segura a morir cuando chocar contra árbol. Pero aterriza en barriga peludita de Bonono. Caray. Le salvaste la vida. No me lo esperaba. Pero te has portado como un héroe, Bonono. ¿Cómo que no me lo esperaba? Cuando monstruos atacan a Alulu, Bonono salía por patas a velocidad de rayo. Afu. Mientras tanto, Alulu se hace amiga con Blade. Y se lía por razones con tres monstruos. Tú sí que molas, Alulu. Ay, Alulu pone colorada. Bueno, lo importante es que todo el mundo bien. Final feliz y eso. Tienes razón. Debemos darle las gracias a estos pilotos tan valientes. Mil millones de gracias, amigos. Vale, pues. Hecha o no pon desaparecido. Voy a hacer la última misión que me queda, verdaderamente. Bueno, no es la última que me queda. Pero es de DLC y está aquí en Morardain. Seguramente tenga un par de DLC que me queden por hacer. Un par, par buena. Esta es... Sí, de hecho... Me quedan Shiny New Power, Vinicius Aurora, Hatfield for a Lady, que es el sombrero soñado bajo la aurora. La de Poppy reunir, no sé cuánto, sabes, de hacer especiales y todo el rollo. Banquete nocturno es esta que es la que quiero hacer. Y luego... Boreas, Gorg, bla, bla, bla. Vale. Esta está guay. Pero luego hay unas cuantas ahí interesantes. Vamos a hacer esto. Entonces, para esto tenemos que ir a Alba Cabanich. Y tenemos que ir a la Gran Plaza Naryl. Midnight feasting. ¿Cuál es la próxima destinación? Háblanos con Mokhtal. ¿Verdad? Sí. Parecéis un grupo aguerrido y valiente. Quizás seáis los indicados para ocuparos de este asunto. Por la capital imperial circula un rumor que desatará vuestras peores pesadillas. Unos espectros con ganas de fiesta se han instalado en la cantina panza llena y no dejan dormir a nadie. Ajá. Sí, no pongáis esa cara. Sé que resulta difícil de creer, pero juro que digo la verdad. Todo el mundo conoce a alguien a quien se le han aparecido los dichosos fantasmas. Un compañero mío de trabajo, sin ir más lejos, se romó de valor y visitó la cantina el otro día. ¿El resultado? Volvió por patas a casa, presa del pánico y de una terrible sensación de presión en el pecho. Ya, me miráis loco como si me hubiese vuelto loco. Solo os pido que vayáis a comprobarlo, así me creeréis. Banquete nocturno. Aceptado. Pues, vamos a pillarla. Al nivel superior. Al almacén. No almacén a esta cosa. Vamos. Entonces, ¿por qué no me deja esto? No sé por qué no me lo muestra, pero básicamente este sitio está... Creo que era aquí abajo. Más abajo juraría. Y ahora ir a la derecha, creo que es. Aquí no es... Creo que es arriba, ahora que lo pienso. Vale, sí, es arriba. Esto necesitaba, creo que... Vale. ¿Abro esta puerta? Creo que sí. Para no estar dando más vueltas. Rock. Pleased to meet you. I call upon the power of fire. ¿Qué dice? No dice I call upon the... No sé, da igual. Whatever. Voy a subir por aquí directamente. Por cierto, me hace gracia. En lugar de abrir una puerta o... No sé. Abrir un lugar así, chiquitito o algo. ¿Ahora me sale? ¿Por qué no me ha salido antes? Bueno, da igual. Quema en la puerta entera. Vale. Antes de entrar por aquí, hay que entrar por la otra parte. Hay que entrar por aquí. Y... Ahí estamos. ¿Clientes llegar? ¿Nosotros preparar receta especial? Sí, preparar. Plato tan rico que ellos chupan incluso dedos de pie. Usar, usar. Parece que los espectros con ganas de fiesta de la cantina son más bien tucanes alborotadores. Ah, vosotros. Yo recordar. Lo que pasara en Indle. Sí, yo recordar como si fuera ayer. Arrk. Si nosotros luchar, nosotros perder seguro. Tucanes no gustar perder. Sí, mejor nosotros perder por palizas. Mejor procurar montar menos aleo a partir de ahora. Arrk. Eso. Menos aleo. Ser buena idea. Explícate. Nosotros dragones de fuego. Chefs de primera. Mejores del mundo. Nosotros querer comprar ingredientes por Alba Cabanich. Pero nadie vender. Aquí nosotros intentar preparar pescado rico. Pescado gustar mucho a tucanes. Cuando nosotros invitar gente para probar pescado, ellos ponen cara de susto y salir por patas. Decir que comida es asquerosa. Así no manera de conseguir clientes. Tiene sentido. Tucanes pedir ayuda a vosotros. Qué chungo. No dudar. Vosotros prestar ayuda a tucanes. Deber uno a nosotros. Wark. Recordar que pasar en Indle. Haremos todo lo que esté en nuestras manos. Primero vosotros preparar comida rica. Luego dar comida a dragón de fuego jefe. Si comida sea rica de verdad, yo dar 100 puntos. Pero si comida será asquerosa, jefe dar cero patatero a vosotros. Wark. Jefe ser muy exigente. Y avisar. Sí, a él siempre poner cosas muy chungas a nosotros. Muy bien. Pues tendríamos que venir aquí básicamente. Vale. Y lo que tenemos que hacer principalmente es lo que se llama el Baked Redfish. Que básicamente es... Un Bizarre Soup. Un pez tridente. Dos peces tridentes. Cuatro gamas marchosas. Dos tomates susurrantes. Ok, es esta. Entonces. Para encontrar todo esto. Tenemos que hacer un vermejuelo asado. ¿Vale? Esto lo tenemos que crear. La Oloturia Insólita. ¿Vale? Y se crea con... Tres huevas misteriosas. Eh... Dos Oloturias Esponjosas. Y dos babosas multicolores. Entonces. Vamos a buscar dónde está todo esto. ¿Vale? Y así terminamos cuanto antes. Voy a buscarlo todo de hecho. Para que se vea dónde está. Ya está. Vamos a la Inferia. Vamos a... Mmm... Vale. Eh... Vamos a la isla de Fonset. Perdón. Más bien. Eh... Bueno, en la House de Reet. En verdad no. Ya, vamos a la isla de Fonset. Vamos al arco de Fonset. Y vamos a la isla de Cría de Ánceles. Creo que se llamaba o algo de eso. ¿La zona de Cría de Ánceles puede ser que se llamase? No me acuerdo. Básicamente. Sí, salimos por aquí. Y subimos. Para allá. También pueden ir a los Tunubeles. Pero como no hay un punto clave de los Tunubeles donde se puedan conseguir y son relativamente larguitos y tal. Prefiero venir por aquí. Que de hecho me molesta bastante que ese sitio... Espera. A lo mejor sí que tiene... Me parecería raro. ¿Aguas de Fonset? No. No tiene punto de transporte rápido. O sea, de... Sí, de transporte rápido. ¿Cuál es? Raro. Pero bueno. No sé si me saldrá. Pero básicamente está en este punto. Subscicó comar. Vale. A ver. ¿Dónde están los puntos de recolección aquí? Vamos a pillar este. Pues... Juega misteriosa. Creo que es eso lo que quiero. ¿Verdad? Me suena haberlo leído. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner los puntos. Y así sabemos más o menos dónde pillar. Aunque supongo que no en todos voy a encontrar las huevas estas, obviamente. De hecho ya es bastante raro que empecé aquí, la verdad. Sobre todo porque creo que ahí no hay agua ni nada. Creo que este otro está aquí dentro. ¡Vámonos! 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 Ahí pone esto. Mira, hay tomates susurrantes aquí también. Mira tú por dónde. Vale, pues mira. Ya saben. Ahí también pueden encontrar tomates susurrantes. Si no, tienen que ir a básicamente la granja que está a la derecha de la casa de Corín. Vale. Creo que no tengo suficientes huevas de eso. ¿Cuántas son? Tres, creo. Si son tres, creo que no tengo. ¿Un seco? No. ¡Oh, tengo! Precisamente tengo. Ok, pues pasamos de esto. Susi Cucumber, dice Gormoth, en particular, en los puntos, ¿vale? Del Kooli Lake y el Master Spring. Vale. Vamos a ver cuáles son estos. Vale. Y el Master Spring. Vale. Creo que también sé dónde está esto. Vale. Entonces, básicamente, esto que necesitamos, que son, no sé, pepinos acuáticos suaves, aparentemente, es como se traduce. Si vamos al nivel superior derecha y venimos para acá, vale, más o menos alto, con deceno, da igual, tenemos que ir por ahí. Si vamos a los puntos en donde hay peces, deberíamos poder encontrar un par de estos. Creo que necesito dos, y creo que ya los tengo igualmente. Pero, bueno, por si acaso, siempre está bien curiosear dónde están todos, exactamente. Entonces, aparentemente tiene que ser en los puntos de ideología. Lo cual implica que no es en todos, todos, pero bueno. Pero supongo que los que están más cerca y tal. Vale, esos son cangrejos arbóreos. Esto es hirvicultura. Creo que por ahí hay puntos de recolección de esto también. O quizás no, no lo sé. Vamos a ese, por ejemplo. Salmón de acero. No me ha salido nada de momento, tío. Tampoco es que tenga ideología, lo cual lo empeora todo. Vamos a este. Si no, hay otros puntos en donde también se puede. Vale. Vale. Vamos a los otros puntos. De momento creo que no ha salido, porque debería ser... Sí, es un rareza 3. Si venimos aquí, a la senda del bosque espectral, justo en esa parte de arriba podremos encontrarlo. Vamos a ir. Stop hablando, tenemos lugares para estar. A ver. Aquí no creo. Supongo que simplemente tiene que ser aquí a la izquierda. Y de hecho, para hacer esto un poco menos painful, porque si no voy a tardar la puta vida en ello. Vamos a coger esto. Y poner ictiología a tope. Ictiología. Aquí, otro, aquí. A ti da igual. Venga. Con eso, me vale. Punto de recolección. A ver si sale aquí. No, me he tenido mala suerte. Vamos a repetir, por si acaso sale. Eh, vale. At the southwest corner of Cooley Lake. Y en... The master spring collection point. O sea que aquí, según ponen, aparecen. Voy a buscarlo de nuevo. Y si no sale, simplemente me iré para allá y ya está. Pero aparentemente aquí deberían salir. Y simplemente he tenido mala suerte y no me han salido de rares a tres, supongo. Además es que creo que no todo lo que está saliendo son peces. Lo cual reduce un poquitito la probabilidad de encontrar lo que quiere. Joder. Pues de ahí hay que tener puta mala suerte, tío. Vale, pues nada. Vamos al Cooley Lake de nuevo. A ver. Y... Please. Nivel superior derecha. Pero aparentemente ahí salen, vaya. O sea que tampoco es una cosa de... Wow. No, me están mintiendo. No salen aquí. No, aparentemente deberían salir, solo que no he tenido suerte. Dice at the southwest. Que supongo que es como para acá. Me imagino que aquellos dos puntos. Porque este no lo sé. De momento no encuentro nada. Vamos a ver estos dos. Mithra está nadando literal en mi espalda. No estoy tan contento de pescar. Aquí, pesca, pesca. ¡Guau! ¡Escenas habilidades! Oh, oh, oh. Eh... ¿Oloturias ponjosas? No sé si es así como se llama. Creo que sí. Me suena a haberlo visto, en verdad. Son 50. Tengo 5. Sí, debería ser esto. Oloturias ponjosas es como se llama. Vale, y como tengo 5... Sí, solo necesito 2. Pero bueno, vale. Luego. Eh... Ok. 8 Road Skip. Vámonos de viaje rápido. Esta vez nos vamos a Auraya. Vamos al estómago. Y vamos al estanque 8 rocas. Ahora. Mmm... Vale. Este es un pez. Que es común. Así que debería salir bastante. Y que es el que está cerca de la cascada. Supongo que por ahí. No sé en cuál de todas. Please. Gracias. A ver. Porque aquí hay una. Pero yo me imagino que será... Ah, vale. Aquella. Ok, ok. No verme. Babosa multicolor. Bueno. Es esa. Básicamente la que quieres. Aquí hay una. Y supongo que aquí también saldrán. ¡Vale! 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 Flying Flounder. Dice... En el Imperio de Morardín. En el Nopon Pinals Spring. Vale. Vamos al nivel superior. Y vamos a la fuente de pioneros Nopon. Si quieren saber cómo llegar aquí... Busquen... Por ahí un vídeo que tengo. Voy a tomar por culo. Más rápido. Tengo un vídeo con todos los lugares secretos y tal. Así que es bastante fácil llegar aquí, de hecho. Vamos a pegar esto... Vamos a pegar esto... Flying Flounder. Lenguado volador, puede ser? Lenguado volador. Exactamente. Vale. Yo creo que tengo ya todo, actualmente. No estoy tan amada de pesca. De estos necesito dos... Oh, mira. Aquí aparecen muchísimos más, de hecho. Vale. De esto lo voy a tener sí o sí. Los bonitos sailfish en... Los acantilados en Moriza. ¿Qué es esto? Vale. No sé muy, muy bien dónde es esto. Sé que es en el nivel inferior. Y creo que es por aquí. Vale, Cabo Ouro. Entonces, tenemos que ir ahí. Si vamos al nivel superior y vamos a las ruinas de Cruz Azul, deberíamos llegar a ese punto. Eh... Bonito sailfish. Llama en inglés. Se vende por 30 y es un re-res a 3. Llegamos de un camino muy largo, ¿eh? ¿Dónde vamos de aquí? Y como digo, solo se necesita uno, verdaderamente. Que yo me imagino... Voy a pillar esto por si acaso, pero creo que no debería haber nada aquí, exacto. Solo por si acaso, pero no, no, no. Aparentemente... Este sitio de aquí, puede ser. Ahí está. Y si tenemos un poco de suerte, me saldrá el de re-res a 3 que estoy buscando. Atún velero. Vale. Buen atuncito velero. Vale. Cobalt deal. Los cobalt deals están en el Tardigate. De esto sí que me acuerdo porque tuve que farmearlos igualmente para hacer otra cosa. Vamos a Uraya. Uraya, Uraya, Uraya. Vale. Queremos ir al estómago. Y queremos ir a esta parte de aquí, la puerta del ocaso. Y ahí deberían salir sin mucho problema. Y luego de esto nos quedan otras dos. Porque con esto ya tenemos el Trident Fish. Luego tenemos el Bizarre Soup. Y nos faltarían los Bitter Shrimp y los Whisper Tomatoes. Que tengo ambas y son facilitas. Pero bueno, igualmente. Venimos por aquí. Y aquí es simplemente venir a este punto de recolección. De nuevo, Icteología. Y... Son los normales, creo. Anguilas Cobalto. Vale. Con eso ya tenemos. De hecho debería tener Anguilas Cobalto de sobra. Vale, luego. Dephthiria. Isla... No, de Fonset no. Queremos ir al Hogwarts de Rillit. Y queremos ir a la Isla Baldotas. Que la Isla Baldotas... Es esta. Vale. Y en este punto tenemos que encontrar gambas marchosas. Que son normales y se venden por 35. De esto sí que me acuerdo del nombre en español también. Que hay un par de puntitos. Pero con un poco de suerte aparecen ya aquí. Creo que necesitas... Seis o cuatro de estas. No me acuerdo ya. Aquí pon... Kili Kili. Piedra. Flota. Bla bla bla. Flota. Para saber si aquí salen o no. Pero parece ser que no. Vale. Parece ser que no. Creo que hay otro punto de recolección. Aquí no. Déjame marcarlo. Ya está. Este es el que acabo de hacer. No sé dónde es exactamente. Supongo que en aquella parte. O sea, es los que están... Al final son los puntos de recolección que están en el agua. Supongo. Pero bueno, que si no aparece aquí... Ya veré. Son cuatro gambas marchosas las que necesitas nada más. Pero ya las tengo, creo. O sea, creo que ya tengo todo para prepararlo. Pero aún así quiero verlo. Para saber si está aquí exactamente o no. Manduka. Flota. Aquí pon. Flota. Ok, pues aquí aparentemente no está. Vamos a comprobar si en otras partes nos salen. Que puede ser perfectamente. Y si ni con esas, pues... Entonces sí que tenemos que ir a otra parte. Vale, aquí no salen. Sé que igualmente... O sea... Sé que salen un par de zonas, vaya. Aquí tampoco. Voy a probar aquí. Pues aquí probablemente sí que salgan. Teniendo en cuenta que es como el último punto. Es el más raro y tal. Ahí está. Gambas marchosas. ¿Ven? Pues nada. Vienen aquí. De hecho yo ya he conseguido suficiente. Y lo último serían los tomates. Que es lo mismo. Lefthiria. Isla de Fonset. Y lo que hacemos es ir al arco de Fonset. Y este sí que es un poco más chungo. Yo lo recomiendo. Creo que necesitas agronomía. Yo voy a ir al punto. Sé que está en ese punto. Porque he tenido que farmearlos para la cocina de Paera. Pero yo lo que recomiendo con este. Concretamente. Es traer... Creo que es agronomía. Y básicamente una vez haces esto. Ahí está, agronomía. Te tienen que salir de rares a tres. Que esa es la pesadez, verdaderamente. Y me ha salido uno. Ahí está. Tomate susurrante. Este sale poco, eh. Pero bueno. Que simplemente para que lo tengan en cuenta. Que está ahí. Y ya tengo suficiente. O debería tener suficiente, creo. Espero. No me apetece tener que volver a farmear. Tomate susurrante, la verdad. Vale. Y con esto vamos a... Imperio de Morardain. Nivel superior. Vamos aquí. Y tenemos que hacer esto. Que para ello, como digo, necesitamos el Bizarre Sub. El Trident Fish. Necesitamos hacer dos Trident Fish. Mi vida es una puta mierda. No sé si voy a tener suficiente. Creo que sí. Pero bueno, igualmente estos son los fáciles de conseguir. Vamos a ir. No, tan abajo. No, tan abajo. Venimos para acá. Creo que puede saltar hacia la derecha. No lo sé. Vale. Venimos acá. A ver. Entonces, para crear un Vermejuelo Asado necesitamos el Pez Tridente. Que no tengo porque me faltan Anguilas Cobalto. Pero bueno. Tenemos que crear dos de estos y una Loturia Insólita. Vale. Pues lo único que necesito es un par de Anguilas Cobalto más. Que son las que están en la oralla. Que la del estómago es la... Esta zona, vaya. Estómago. La puerta del ocaso. ¿Qué con dos de estos magias estaría? Te has llegado de un camino muy largo, ¿eh? ¿Dónde vamos de aquí? No estoy tan amigada de peces. ¡Ee, peces, peces! Me parece que puedo escogerlo. Vale, ya tengo suficientes, creo. Bueno, déjenme mirar el inventario, por si acaso. No voy a hacer. Dos. Exactamente. Pues ya está. Ya con eso, tengo toda esta misión hecha. Que esta misión, en verdad, es pesada. Porque imagínate que te pones a hacer todos los platos. O sea, es horrible. Entonces, saber precisamente qué platos es el que tienes que hacer. Ya te salva un montón de tiempo. Pero es que además tienes que ir a conseguir todos estos objetos. Que se dice poco. Y están en puntos de recolección totalmente distintos, además. Es pesado, la verdad. Porque es bastante pesado. O sea, si incluso pillando todos los puntos de recolección, a mí me faltaba un objeto. Y al final, pues bueno, porque tienes la wiki y la wiki ayuda en ese sentido. Porque te dice, hey, vete a cogerlos aquí, aquí y aquí y ya está, ¿sabes? Y aún así, en algunos casos, por ejemplo, el tomate susurrante es un poco pastel, la verdad. Ajá. Puede saltar por aquí. Muy bien. Pues venimos aquí. Hacemos otro pez tridente. Y con ello hacemos un vermejo al asado. Y ahora... Se lo damos a este señor. Vosotros traer pescado cuando traer yo comer. Vermejo al asado. Comida ser deliciosa, hacer boca de tucanes agua, todo estar en punto perfecto de cocción. Sí, nosotros quedar mar de satisfechos, con plato de calidad suprema. Con comida así estar chupado y llenar cantina de nuevos clientes. Tucanes seguro venir aquí en bandada. Es más resultó el problema. Y enseñar a vosotros a preparar mejor pescado del mundo como recompensa. Sí, con esto nosotros hacer borrón y cuenta nueva y perdonar hasta lo que pasar en Indol. Gracias. Momento. ¿Qué pasar? Ahora que yo recordar es morar de no haber tucanes. Nadie venir a comer suculento o vermejo al asado. ¿Qué decir tú? ¡Ark! Sí, eso es el problema grande. ¿Todo en orden? Um... Entonces nosotros me dar otro titán y listo. Sí, decisión estar tomada. Dragones de Fuego ser el mejor grupo de chefs del mundo entero. Nosotros merecer lugar donde clientela apreciar comida de calidad. Los Dragones de Fuego han revelado a Paira su nueva receta. Ya puedes usarla en la cocina de la casa de Tora o en la de Corine. Receta de Dragones de Fuego. Vamos a ver qué da eso. Porque no lo sé. Y con esto termino el stream de hoy que son las 9 y 20 ya. Banquete nocturno. Ahora mira, esta misioncita sí que es un poco... Paster. Y nos da una mirilla beta. ¡Ey! Pues es worth entonces. ¿Tener tres mirillas beta? Fucking worth. ¡Oh! Bueno, no pasa nada. En fin. A veces se te olvida que tienes a los bichos que no quieres tener. Pero bueno. Vamos a Alephiria. Isla de Fonset. Casa de Corine. Y a ver cuál es la receta que nos han dado. A ver. I just thought of a great menu idea. Look forward to that later. Vermejuelo. Tumbelero, lenguado volador, loturia esponjosa, gamba marchosa y tomate susurrante. Si cocinamos esto... A ver qué nos da. Exactamente. Neotérico, daño físico y barrera de daño. No está mal del todo. Es un... Es un objeto decente para tanque, verdaderamente. Not bad, not bad. Not bad. Ok. Pues de hecho vamos a chequear a Finigra más rápido. Para dejar que pillen todo esto y tal. Ok. Vamos a ver las artes. Aquí no. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Por si acaso hay algo que pueda mejorar. ¿Qué anillos? ¿Qué anillos? ¿Esto? ¿No? ¿Y esto? ¿Tampoco? Vale. Vamos a chequear el Afinigrama. 5.000. Esto era 6.000. Ok. Está ahí, ahí. 1.200. 2.000 de 5.000. Sí. Y 3.000 de 6.000. Ok. Y a partir de aquí simplemente tenemos que poner nuestros blazes donde van. Ergonia va aquí. Crossed va aquí. Tú llevarías a Heralda, a Telos y a Praxis. Y aquí teníamos a Cassandra, a Finigra y a Corby. Todo hasta que tenga a Theory básicamente. Que no sé si puedo ya. Todavía no. Tenemos un cristalito especial. Vamos a abrirlo antes de terminar. Ups. Ups. Quita. Vínculo. Vale. No quiero utilizar nada de esto. Emitimos la escena. De hecho, puedo algún común. Ya que estoy. Me da bastante igual. Vale. Algún que otro vaya. Porque les recuerdo. Finch me salió en comunes. Básicamente. No sé por qué tengo tantos espacios ahora. No tiene mucho sentido. O sea, no he conseguido. Ah, vale. Simplemente tenía 2. Supongo que habré liberado a 2 o algo por el estilo. Ok. Me parece correcto. Pues vamos a guardar y lo vamos a ir dejando por ahí. Ha sido suficiente. He hecho bastantes misiones. He subido bastantes niveles. Con esta misión luego nos quedarían 2 verdaderamente. Que es lo que había dicho. Bueno, nos quedarían 3. Vale. Haremos esas 3 misiones de DLC. Porque luego... Como mucho nos quedaría una. Es que pone From Chapter 10. Pero algunas de estas misiones... Creo que necesitas al menos terminar el juego. Pero no lo sé. A ver. Vale. Pues entonces podríamos hacer unas cuantas de estas. De DLC podríamos hacer 1, 2, 3... 4... 5... Ya está. Podríamos hacer 5. Entonces 5 misiones. Luego probablemente quiera subir un par de finigramas o algo por el estilo. Y cuando haga todo eso, completamos la historia. Así que nada.